A cualquier sociedad le interesa tener gente ignorante y no sabia, le interesa tener gente empequeñecida y no empoderada, le interesa tener gente cobarde y no valiente. En el programa de hoy te voy a hablar de qué cosas tienes que hacer para no dejar que te sometan y vivir de una manera totalmente libre con una vida expandida, feliz y en pleno crecimiento. Así que venga, vamos al programa de hoy. ¿Qué tal Estrellas de Conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Estamos ahora todos los lunes con el nuevo audiolibro espiritualidad 111 respuestas que a través de 111 preguntas te quiero ayudar a un despertar espiritual profundo. Escúchame bien, un despertar espiritual profundo, no una espiritualidad de pandereta, no una espiritualidad de fueguecitos, no una espiritualidad de frasecitas únicamente, porque ahora vas a ver que ese tipo de espiritualidad es una espiritualidad de las sociedades modernas para seguir teniendo al ser humano dormido espiritualmente. Y yo no niego las frases, yo te comparto también decretos, te comparto frases, pero esa es una parte muy superficial que está bien que las utilicemos, pero es una parte muy superficial del despertar espiritual. El despertar espiritual es algo muy profundo, es un trabajo interior profundo que va mucho más allá de repetir únicamente una frase, ¿vale? Entonces, en este audiolibro que van a ser, creo que van a ser 21 episodios, pero bueno, va a depender un poquito también de lo que me alargue en cada una de las respuestas. Hoy tengo pensado responderte a cuatro preguntas que están enfocadas sobre ese tema, sobre no dejes que te sometan, sé totalmente libre. Y la primera pregunta que nos hacemos y la primera pregunta que doy respuesta es, ¿realmente la sociedad o las sociedades nos quieren tener sometidos? Y si es así, ¿por qué a la sociedad le interesa tenernos sometidos? O fíjate que ya no te digo a sociedad, sino te digo a sociedades. Y efectivamente sí, no es que a la sociedad le interese tenerte sometido, sino que si no están lo suficientemente despiertos espiritualmente, te someten, sin absolutamente ninguna duda. Algunas sociedades lo hacen de manera más descarada y otras sociedades lo hacen de manera menos descarada. Pero todas las sociedades quieren a seres humanos sometidos. Y uno podría decir, ¿por qué? Bueno, porque los sistemas de poder necesitan a esclavos. No hay absolutamente ninguna duda. Y aquí te estoy contando la realidad y en las siguientes preguntas que nos hacemos vas a ver cómo salir de esto, ¿no? Y cómo poner herramientas para cada vez estar más desconectado de ese sometimiento de las sociedades. Por lo que te cuento, es porque hay sistemas de poder y los sistemas de poder siempre les ha interesado tener seres humanos dormidos espiritualmente, porque los van a poder esclavizar más. Entendemos, como seres humanos modernos, entendemos la esclavitud simplemente como hace 200 o 300 o 400 años, cuando habían unos seres humanos que tenían esclavizados a otros. Y esa era un tipo de esclavitud. Pero en la sociedad moderna en la que estamos, la manera de someter ha evolucionado también. Porque el ser humano también ha evolucionado. Entonces, como el ser humano ha evolucionado, la manera de someter de las sociedades también ha evolucionado, ¿vale? Y generalmente utilizan dos herramientas, utilizan dos cosas. Una, el miedo. Es decir, si tú tienes a una persona y ahora te voy a decir por qué es esto, porque uno puede decir, bueno, pero por qué, qué mal hecho que está el mundo o el mundo es tan malo o hay unas fuerzas oscuras que manejan el mundo. No exactamente. Ahora te voy a comentar también el por qué, pero primero tienes que entender por qué, de qué manera nos someten. Y es principalmente de dos maneras. Cualquier sistema de poder utiliza estas dos cosas para tener a la gente a su servicio. Una es el miedo, ¿sí? Y otra es el desánimo. Es decir, si tú tienes a una persona acobardada, es mucho más fácil que haga lo que tú le digas. Lo hemos visto en el periodo de pandemia. Lo hemos visto. Cómo han aprovechado. Yo aquí no voy a entrar en si era real, no era real. No es un tema que me interese en este momento. A mí lo que me interesa es la enseñanza que te que te estoy dando. Pero no hay absolutamente ninguna duda que utilizaron una situación para meter mucho más miedo a la gente y recortar las libertades. No hay absolutamente ninguna duda. ¿Por qué? Porque si tú a una persona le metes miedo, es mucho más fácil una persona acobardada que se someta a hacer lo que lo que tú lo que tú le digas. O haz esto, o no hagas esto, o ponte esto, o no te pongas lo otro, o muévete aquí, o no puedes pasar esta línea, ¿sí? A través del miedo. Y hay muchísimas, muchísimas maneras de hacerlo. Y otra es a través del desánimo también. Es decir, el miedo es una herramienta muy poderosa para someter a la gente, pero el desánimo también. Porque si tú a la gente le dices que todo está mal y que todo está muy mal y que cada vez va a estar peor y que ahora termina esta crisis pero va a venir otra y cuando termine esta va a venir otra peor y cuando termine otra peor y peor y peor, ¿qué haces? Tienes a la gente desanimada. Como tienes a la gente desanimada, no la tienes empoderada. Y cuando la tienes desanimada se va a conformar con cualquier migaja, ¿sí? Con cualquier migaja se va a conformar. De hecho, lo vemos en muchos países, ¿no? Que hay muchos sistemas políticos en algunos países que están montados de una manera donde te lo ponen todo muy negro, te dan unas migajas para que te calles y fuerza. Y la gente se conforma con las migajas. ¿Por qué? Porque están desanimados. Y esta es la realidad. Estas son las verdades del barquero, ¿no? Hay un dicho español que dice estas son las verdades del barquero. Ahora bien, hay una buenísima noticia, una buenísima noticia que independientemente de todas las estrategias que utilicen las sociedades para someterte, tú tienes la semilla de ser creador y de ser libre. Y la tienes dentro de ti. Si no la tienes despierta, la tienes que despertar. Sí, lleva tiempo. Sí, de un día para otro no sé, de un día para otro no puede tomar una conciencia, ¿no? Si tú a lo mejor nunca has escuchado esto o nunca la has escuchado de una manera directa o a lo mejor la has escuchado pero ahora te ha calado fuerte, de entrada te mete una sacudida, te sacude. Y en el momento que te sacude, a partir de ahí tienes que hacer un trabajo profundo en ti mismo para pasar de sometido a libre. Sí, no es de un día para otro. Bueno, también sí puede haber puntualmente personas que pasen de estar totalmente sometidos a ser totalmente libres de un día para otro, pero generalmente hace falta un trabajo interior profundo para ello, ¿vale? Así que esa es la realidad y también no vamos a entrar hoy en todos los métodos que se pueden, que se utilizan para ello, pero las cosas que realmente así que más conocemos son los medios de comunicación masivo. Los medios de comunicación masivo no están en manos del pueblo, están en manos de los sistemas de poder, no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? El que tenga una duda sobre una duda esto que vaya a ver los accionistas de cada uno de los medios de comunicación nacionales, ¿no? Entonces los medios de comunicación están en manos del sistema de poder y es el primer y es la primera herramienta para tener sometido, ¿no? Y como esas hay muchas porque también hay internet, etcétera. Pero bueno, esto lo avanzaremos un poquito más adelante. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué es así, no? Porque uno puede preguntarse, bueno, pero es que mal hecho que está el mundo entonces. A ver, el mundo no está ni mal hecho ni bien hecho. El mundo está en el momento evolutivo en el que está, ¿sí? Y la realidad es que hoy en día, aun cuando en los sistemas de poderes todavía están en una energía de la antigua era, la antigua era era una era Piscis, era una era era y es porque todavía estamos saliendo de ella, no estamos de lleno en la era acuario. Gente que dice, ya estamos en la era acuario, sí, falta nada más que veas el mundo como está y vas a decir si estamos en la era acuario. No estamos en la era acuario, estamos saliendo de la era Piscis y estamos empezando a apuntar hacia la era acuariana, que la era acuariana es una era de más luz, es una era de más amor, es una era de más empoderamiento, es una era de más libertad del ser humano, ¿sí? Y eso lo estamos viendo en los últimos 400 años, porque aunque yo te pinte el panorama realmente como está hoy en día, la realidad también irrefutable es que estamos mejor que hace 400 años, ¿sí? Y mejor que hace mil y mejor que hace dos mil. Tenemos unos problemas de la sociedad moderna, sí, pero los seres humanos tenemos en parte algo más de libertad de la que teníamos anteriormente. Cuando digo libertad digo libertad de creación, ¿eh? No, no libertad de muchas cosas, pero sí libertad de creación. Entonces, esto sucede porque estamos en una, saliendo de una era oscura y empezando a entrar en una era de luz. Entonces, los sistemas de poder que todavía se sostienen hoy en día y todavía se están sosteniendo, son sistemas de poder de la antigua era donde había más oscuridad que luz. Pero la buena noticia es que cada uno estamos empezando a despertar. Y hay personas que me dicen, Javier Ma, pero ¿cómo hacemos para que los sistemas de poder dejen de estar en manos de personas oscuras? Bueno, pues la única manera de hacerlo es crear seres humanos luminosos, ¿sí? Cuanto más seres humanos luminosos creemos, dentro de 200, 300, 400 años, los seres humanos que accedan a estos sistemas de poder serán seres humanos más luminosos, con lo cual harán las energías de otra cosa. Y ya se están empezando a ver a algunos brotes verdes, ¿verdad? Pero bueno, no todo lo rápido que nos gustaría muchísimas veces. Venga, vamos a la segunda pregunta. ¿Necesito tener una comprensión profunda y cómo puedo hacer para seguir avanzando en ese despertar espiritual? ¿Vale? La segunda pregunta es, bueno, sabiendo esta situación en la que estamos, ¿cómo puedo hacer para tener esa comprensión profunda que tú nos estás contando hoy? Porque la comprensión profunda tenemos que... es realmente profunda cuando cala de verdad, cuando nos sacude y cuando se mantiene en el tiempo. No si lo tenemos en la cabeza una vez a la semana o una vez al mes. ¿Vale? Entonces aquí te voy a decir qué cosas necesitas. Primero de todo necesitas conocer y ese conocimiento profundo es lo que te estoy diciendo ahora. Pero luego, ¿cómo podemos hacer para que no nos arrastre, es decir, ese sistema de poder, esa sociedad no nos arrastre y no nos someta? Primero de todo, si no lo haces o no lo has hecho y quieres realmente progresar en ese despertar espiritual y conectar con tu verdadera esencia, ser un ser libre y empoderado, primero de todo, tienes que hacer detox total, escúchame bien, detox que es eliminación total de noticias y medios tradicionales. Y uno puede decir, bueno, pero esto es muy extremo. ¿Es muy extremo? Sí, es muy extremo. Tú decides si quieres lo extremo o quieres seguir dejando que te sometan porque los noticieros, pero en general los medios tradicionales, los grandes medios jamás van a buscar empoderarte, jamás van a buscar darte paz y amor, jamás. Todo lo que están haciendo es para meterte en miedo y desanimarte absolutamente todo o para adoctrinarte también, ¿vale? En ciertas formas de pensamiento que les interesa al poder que estés adoctrinado. Entonces, si tú quieres ser un estudiante serio, cuidado que yo no te estoy diciendo aquí, deja esto, te estoy diciendo, porque hay gente que dice, es que Javier Mas me ha dicho que deje de ver televisión. No, Javier Mas no te ha dicho eso. Dejar de ver televisión es una decisión tuya. Javier Mas te ha dicho, si tú quieres ser un estudiante serio y profundo y quieres despertar, empoderarte y no dejar que te sometan, tienes que dejar de ver y escuchar los medios que buscan someterte. Y ahora te voy a explicar una cosa también para que entiendas esto un poquito más. Pero luego también tienes que hacer, fíjate que aquí te digo un detox total, no te digo, bueno, mírate un noticiero a las 9 de la noche o mírate un noticiero al día, un noticiero a la semana, no te digo, o léete un periódico, no te digo eso, te digo detox total. Ahora vamos a, de lo que te recomiendo, un detox parcial. Te recomiendo un detox parcial de nuevas tecnologías. Cuando te digo un detox parcial de nuevas tecnologías, ¿a qué me refiero? Que no puedes estar todo el día enganchado a un celular tampoco. Es decir, no tienes que ser el esclavo de un celular. Tú no eres la herramienta del celular. El celular es una herramienta de ti y como herramienta lo tienes que utilizar. El celular es una maravilla. Las nuevas tecnologías son una maravilla. Absolutamente sí. Ahora puedes estar recibiendo una enseñanza muy pura gracias a que tienes un celular y una nueva tecnología. Las nuevas tecnologías son una auténtica bendición siempre y cuando tú las utilices a ellas y no ellas te utilicen a ti. Por lo tanto, yo aquí te recomiendo algo que yo hago. Yo no te recomiendo aquí algo que yo no haga. Yo hago un detox. O sea, yo no estoy todo el día enganchado. Yo tengo momentos de mi día donde... Y eso que trabajo con el celular, pero yo tengo momentos de mi día donde el celular sí y momentos de mi día donde pasan dos, tres horas que celular no. Y cuando yo voy al celular voy con un nivel de conciencia yendo yo a escoger qué quiero hacer con el celular, no dejando al celular y a los algoritmos que escojan lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Porque obviamente también las plataformas de internet también quieren en parte tenerte sometido. ¿Sí? Por eso yo incluso muchas personas me decís y que esto es una de las recomendaciones que voy a dar luego. Hay personas que me dicen, Javier, pero yo puedo irme porque muchas veces te digo, cuando te vayas a tu habitación, suelta el celular. Ya no te metas en tu habitación para dormir con el celular. Deja el celular fuera, desconectalo y olvídate. Y dicen, pero si me meto en la habitación con una meditación tuya, Javier, más ¿eso está bien? A ver, mejor con eso que con un noticiero. Pero olvídate de mí también ya. O sea, cuando te vayas a la cama, olvídate de mí, olvídate del celular y suéltalo todo y quédate contigo mismo o con tu pareja o con quien tengas que estar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer detox también de las redes sociales. Tenemos que hacer detox de las nuevas tecnologías parcial, no total. ¿Por qué te digo parcial? Porque en esa parcialidad que tú lo utilices, lo utilizas para tu beneficio, para empoderarte en lugar de para someterte. ¿Vale? Entonces, ¿qué cosas recomiendo yo aquí también para tener esa comprensión profunda y para enfocarte en lo que realmente quieres y no dejarte llevar por aquello que no quieres? Tienes que utilizar momentos de lectura. Cuando tú has escogido un libro para leer y estás leyendo ese libro, estás 100% en lo que tú has escogido. ¿Sí? Decirme si se entiende eso. Si tú entras a navegar y hacer scroll en Facebook, en Instagram o en TikTok, no estás escogiendo tú lo que se te está presentando. Lo estás cogiendo el algoritmo. ¿Sí? En cambio, cuando tú tienes un libro en tu mano que tú has escogido ese libro, tú en ese momento estás eligiendo 100%. ¿Sí? No estás sometido a la decisión de nadie más, sino de ese libro que has escogido. ¿Vale? Por eso es tan importante la lectura de gente que dice, bueno, pero está bien o ir a audios o ver vídeos. También hay que leer. Fíjate que por qué te estoy dando esta explicación. Y luego también, obviamente, las formaciones que tú eliges. Cuando tú estás viendo una formación, por ejemplo, los alumnos de Reiki en tu vida, cuando entras dentro de la formación, estáis viendo esa formación. En ese momento no tenéis entretenimiento de otras cosas si estás hablando única y exclusivamente de ese tema. ¿Vale? Y eso es súper importante también para elegir tú. Entonces, aquí una recomendación que quiero dar a personas, porque a veces me encuentro a personas que están obsesionadas con las teorías conspiranoicas. Y porque yo aquí fíjate que en todo lugar te estoy diciendo una realidad que hay, pero ahora lo vamos a enfocar hacia el crecimiento. No vamos a estar 50.000 horas o 50.000 días dándole vueltas a eso. A ver, uno tiene que conocer la realidad, pero a partir de ahí, con ese conocimiento de realidad que hay, tú puedes hacer dos cosas. Estar todo el rato en la destrucción, es decir, todo el rato diciendo si es que los gobiernos nos someten, es que fíjate aquel empresario que está haciendo yo no sé qué con esto o con lo otro o aquel otro no sé qué. Y están constantemente en la destrucción, enfocados en la destrucción. No, tú tienes que conocer eso para no dejar que te sometan, pero no le des toda tu energía a ellos. Ahora vete a tu energía que es la de crear tu propia vida. Olvídate de ellos y vete a crear tu propia vida. Sabes que estás, sabes que están, pero no estés todo el día pensando en ellos. No te estén metiendo en foros donde hablan que si esta empresa conspira con esto o el otro con lo otro o el gobierno este con lo otro, porque entonces estás dedicando tu energía en la destrucción en lugar de en la creación. ¿Vale? Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta. Muy bien, seguimos con la pregunta 3. En la primera hemos visto dónde estamos situados. En la segunda hemos visto de lo que tenemos que hacer de talks y en lo que nos tenemos que enfocar en la creación. Y en la 3, ¿cómo puedo, la pregunta, cómo puedo mantenerme conectado a lo largo del tiempo en mi búsqueda espiritual? Es decir, ¿cómo puedo hacer para no dejarme absorber por la energía de la sociedad? ¿Sí? Porque la energía de la sociedad te absorbe hacia el conflicto y la energía de tu ser, es decir, de tu esencia, de tu corazón te lleva hacia la expansión y hacia el amor. Bueno, pues, ¿cómo puedo hacer para mantenerme conectado a lo largo del tiempo? Y mira, dentro de cualquier línea espiritual han habido estas tres cosas que son necesarias, por no decirte casi imprescindibles, para que tú puedas mantenerte conectado a lo largo del tiempo. Crear un hábito de práctica espiritual diario, ¿sí? Sabes que en la escuela nos predominamos en las prácticas energéticas como la autoreiki, como la meditación, pero un hábito diario de práctica espiritual, ¿sí? Crear un hábito diario, paso 1 e imprescindible. 2. Muy importante también, haz parte de una comunidad, pero en una comunidad de luz y de amor que se enfoque en la creación, no en estar hablando todo el día de lo malos que son los otros, ¿sí? Por lo tanto, haz parte de una comunidad espiritual. Y 3. Ten algún referente. Los seres humanos, puede ser un maestro, puede ser un mentor, pero ten un referente que esté yendo por ese camino, es importante. Y el referente, hoy puedes tener un referente, dentro de tres años puedes tener otro referente, o incluso puedes tener dos referentes. Yo te recomiendo que no tengas muchos referentes. ¿Por qué? Porque luego hay muchas maneras de transmitir las cosas y a veces pueden haber maneras diferentes de transmitir el mensaje, donde a ti te pueda crear un poco una incongruencia, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras un referente que te ayuda, está bien que tengas un referente, que tengas dos, pero que no estés escuchando a 10.000 personas sobre el mismo tema, porque entonces no acaba de cristalizar eso de verdad, ¿vale? Así que esas tres cosas para mantenerte conectado a lo largo del tiempo. Y la cuarta. ¿Cuál es la importancia? Esto es determinante. Déjame ver un poquito de agua. ¿Cuál es la importancia de la quietud y el silencio en la espiritualidad? Y esto hay mucha gente que quiere huir de ello, de cualquier manera. Hay gente que me dice, Javier, en el autorreiki, a mí no me gusta hacerlo en silencio, ¿me puedo poner música de fondo? O Javier, cuando voy paseando, puedo, cuando dicen, para meditar paseando, ¿me puedo poner música? Y la gente no quiere el silencio. ¿Por qué no quiere el silencio? Porque no quieren enfrentarse con sus propios fantasmas. Sí, dentro de ti hay luz y hay sombra. Eres un ser de luz, pero dentro de ti también hay mucha sombra, igual que dentro de mí. Entonces, cuando nos metemos en silencio, sin nada, sin música y sin nada, empiezan a salir esos fantasmas, esas sombras que tenemos en nuestra mente, en forma de pensamientos, en forma de miedos, en forma de resistencia. Pero es que eso es súper importante para conectarnos con nosotros y despertar, ¿vale? Entonces, es imprescindible. Es imprescindible porque te permite conectarte con tu yo interior. Y además tiene muchísimos beneficios. Te voy a compartir cuatro solo, pero te da más tranquilidad. Cuando tú estás en silencio, ¿qué sucede? Cuando tú decides estar en silencio, los primeros minutos, o depende de cómo esté la persona, pero eso te va a pasar. Yo no sé si has hecho alguna vez un retiro de silencio o no, pero normalmente cuando uno hace un retiro de silencio, se va a un retiro de silencio y le dicen, mira, los hay más exigentes y menos, pero algunos que he ido yo te dicen, no puedes ni leer, no puedes escuchar música, no puedes hablar con nadie. Intenta también evitar tener una mirada fija a las otras personas que están porque eso da pie a comunicación, ¿sí? Y total silencio, ni siquiera lectura. ¿Qué sucede? Que si tú no estás acostumbrado a esta práctica, vas a pasar un ratito, pues bueno, depende de cada cual, pero hay personas que lo pasan chunguito, un rato, que se quieren escapar de ahí porque empiezan a venir todos esos pensamientos que uno no nos ha dejado ser nunca y empiezan a salir ahí. Pero ¿qué sucede cuando se trasciende eso? Es decir, detrás del silencio, cuando se trascienden esos primeros momentos, está la quietud. Es decir, te da muchísima tranquilidad. El silencio te da muchísima tranquilidad. ¿Vale? Dos, el silencio además te da el beneficio de convertirte en menos manipulable. Antes decíamos la sociedad, los sistemas mal de poder van a utilizar todos los medios sabidos y por haber para manipularte, ¿sí? Pues bien, si tú estás todo el día conectado a estímulos externos, eres mucho más fácil manipulable que si te quedas en silencio y poco a poco vas conectando con tu esencia y con tu corazón. Vas a ser mucho más difícil manipulable, ¿vale? Así que otra ventaja del silencio. Tres, te da la posibilidad de conectar con tu creatividad, ¿sí? Una mente que no le permitimos estar en silencio va a ser una mente que no es creativa. Ahora no recuerdo cuál, qué gran empresario del siglo XX decía de dónde salían sus mejores ideas, no recuerdo quién era, pero decía que se sentaba con los pies encima de la mesa y se relajaba ahí sin hacer nada y ahí es donde le salían las mejores ideas. ¿Por qué? Porque el silencio te da creatividad también, ¿vale? Y cuarto, te da la posibilidad de conectarte con lo divino. Cuando vamos trascendiendo todas esas sombras que tenemos y permanecemos en el silencio, en el fondo del todo que hay, ¿qué hay en la raíz de todo? Tu corazón, tu amor, tu divinidad, Dios. La energía universal, como le quieras llamar, pero no vamos a llegar a conectar con esa energía divina a través de la palabra, incluso a través de los mantras. Una vez un maestro de mantras me dijo, los mantras te ayudan para acercarte a Dios, pero si finalmente quieres conectar con Dios, tienes que soltar el mantra también y conectarás con él a través del silencio, ¿vale? Entonces, te voy a dar unas recomendaciones rápidas porque, bueno, ¿cómo podemos hacer? Para estar en silencio tengo que estar meditando sentado en un sillón. Sí, lo puedes hacer, pero es que muchas veces, por ejemplo, en el curso de meditación integral que tengo solamente con meditaciones de 11 minutos y con tres de silencio o de cinco minutos de silencio ya puedes empezar a hacer cosas, ¿vale? Pero luego también puedes utilizar momentos. Yo, por ejemplo, utilizo momentos. Hay personas que yo, por ejemplo, tengo dos perros, saco a pasearlos, estoy un buen rato a primera hora de la mañana y luego a última hora antes de que oscurece y yo no me llevo ni celular ni nada, que algunas veces me he perdido. Me he perdido y le he contado luego a algún familiar y me dicen, hombre, pero ¿por qué no llevas el teléfono celular? Porque si te pierdes y tal, porque hubo una vez que estuve cuatro o cinco horas perdido por la montaña. Ya voy con más cuidado, obviamente, para no meterme en según qué caminos, pero me estuve como cuatro o cinco horas, menos mal que era de día, no era pleno invierno todavía, pero bueno, hay familiares que me dicen, bueno, es que llévate como mínimo el teléfono y tal, aunque no lo vayas a mirar. No me quiero llevar nada, quiero libertad y si me pierdo me encontraré. ¿Sí? No, pero fíjate lo de llévate el teléfono porque a ver si te va a pasar algo. Miedo, miedo, miedo. Oye, pues si me pasa algo, pues me pasará, pero yo quiero ser libre también. ¿Por qué te digo esto? Porque hace ya unos cuantos años, en algunos momentos que salía a pasear, incluso me llevaba para escuchar podcast. A mí me gusta escuchar podcast y digo, bueno, ya que aprovecho para caminar, también aprovecho para aprender cosas. Sí, pero también está muy bien tenerte un momento de silencio. Entonces yo, por ejemplo, yo practico mi práctica auto reiki, pero meditar, sigo meditando, pero no tanto como meditaba hace siete, ocho años porque ahora estoy mucho más entregado en la difusión, pero en cambio digo meditar en silencio sentado en un taburete, en una silla, en el suelo. En cambio, aprovecho mucho el tiempo de los paseos para entrar en meditación también, a través del silencio. Entonces, los paseos, súper bueno que no te lleven nada, no te lleven nada para estar escuchando. Simplemente estate con tu mente. Claro que eso se puede hacer en paseos por las montañas, que incluso no te encuentras a nadie. En una ciudad es más difícil poder entrar en un momento meditativo porque uno está más pendiente de los coches, de los semáforos, etcétera, ¿no? Pero luego también otro lugar que es buenísimo es el coche. Yo en el coche hay veces que me pongo podcast, pero otras veces estoy en silencio. Si yo no he tenido mi dosis de silencio y cuando digo de silencio digo de silencio consciente, de estar ahí en absoluto silencio y consciente de ese silencio, pues lo hago en el coche cuando conduzco. También es un buen momento para estar en silencio, no escuchar ni radio, ni escuchar más cosas, ¿vale? Es decir que tú tienes que ver qué momento del día porque sí que es bueno que también aproveches esos momentos para estudiar o para ver podcasts o para escuchar cosas que te pueden alimentar también la mente, pero también tienes que tener tus momentos de silencio o incluso yo digo mucho la práctica auto reiki. Hay alumnos que me preguntáis, ¿pero me puedo hacer auto reiki con música de fondo? Claro que te lo puedes hacer, pero estate en silencio también muchas veces, estate en silencio porque el silencio da cosas que no da la música y aquí no estoy negando de la validez de la música, que la música relaja, que va bien, pero el silencio te va a dar muchas cosas. O sea, fíjate si tienes momentos para el silencio en una práctica de meditación tradicional, en un paseo, en el coche, en tu práctica de auto reiki, incluso mientras comes, ¿sí? De no poner ni la televisión ni el celular, estate en silencio, presente en la comida, ¿eh? Atención plena en esa comida, en silencio. Se puede convertir en una meditación. Uno de mis maestros, Yakute Dinamoto de reiki, decía una taza de té, una taza de iluminación, porque tú puedes hacer convertir lo que sería algo muy normal, algo muy ordinario, como tomar una taza de té, lo puedes convertir en una auténtica meditación, en un satori, en una atención plena. En cambio, te puedes poner a hacer cualquier cosa que pueda parecer muy espiritual y si no la haces con conciencia plena, no te está haciendo un trabajo profundo, ¿vale? Así que aprovecha también esos momentos que te digo del día en silencio. Bueno, espero que te haya inspirado mucho. Si eres una de las personas que quieres seguir creciendo, que quieres evolucionar, que quieres empoderarte, que quieres también tener mucha más libertad en tu propio crecimiento personal, incluso a nivel económico y profesional, estamos dando las últimas plazas para el máster de coach energético y espiritual, ¿vale? Es un máster que vamos a empezar en octubre. Ya se ha apuntado bastante gente, estoy súper contento. Y tenemos las plazas limitadas, ¿vale? Así que te voy a dejar tanto en descripción como en primer comentario fijado para que puedas pedir info del máster de coach energético y espiritual. Si no lo encuentras, puedes ir también a la web de Javier Ma, www.javierma.com. Ahí vamos a profundizar muchísimo tanto en tu propio trabajo interior para que te eleves a través de la energía y de la espiritualidad, también para que puedas acompañar a otras personas en sesiones de coaching, ya sea a nivel de familiares, amigos o incluso si quieres enfocarlo a nivel profesional. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Te mando un súper, súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo. Gracias. Gracias.